Un tema muy complicado, ya que por los más de 200 casos positivos que se dieron en una maquila de San Miguel Petapa, el alcalde de aquel municipio está convocando a una mesa de trabajo junto al Ministerio de Salud Pública para poder contener la epidemia entre los familiares de los trabajadores, que por lo menos son 900. Yo quisiera conocer por parte de autoridades de salud que de un paciente positivo COVID-19 se contagiaron otros 201, principalmente de esta maquila que se encuentra a mis espaldas, CAPE Textil Guatemala, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, conversamos con autoridades de esta comuna, encabezadas por el alcalde Maynor Morales, quien nos indicó que se estará convocando este lunes a autoridades de salud para localizar a las personas que dieron positivo que no estén bajo la seguridad social y ubicar a las familias de los pacientes infectados. Se contempla un plan de apoyo para el resguardo de infectados y evitar más contagios en el municipio y coordinar un cordón sanitario y de apoyo humanitario. Por el momento no se prevé autorizar la reapertura de la maquila, pues puede provocar más contagios. En torno a los 201 casos que se hizo referencia por parte de autoridades de salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social informó que fueron reportados oportunamente en el informe epidemiológico, por lo que se giraron las instrucciones para la atención correspondiente sobre este caso. Es por ello que se contempla que se establezca una mesa técnica a partir de este lunes y se tomen las coordinaciones correspondientes. Así mismo se indicó por parte de autoridades de esta municipalidad que se espera el apoyo también de las familias de los pacientes que dieron positivo para mantener la cuarentena correspondiente y evitar nuevos contagios.